Bienvenidos al programa 211 del podcast de Fotógrafo Nocturno, un podcast de nuestra red de podcast. Somos especialistas en cursos online, presenciales, congresos y webinars, todos ellos relacionados con la fotografía de paisaje y la fotografía nocturna. También tenemos la revista y cientos y cientos de artículos relacionados con cámaras, con objetivos, con material, con linternas, con tutoriales, con reviews, con mil y una cosas. Soy Mario Rubio, director de Fotógrafo Nocturno, y presento este programa con mi amigo y mi compañero David Gámez. David Gámez. Islandia, Islandia ya está aquí. Islandia ya está aquí. Que nos vamos en veinti... diecinueve... dieciséis días. No tengo ni la cabeza puesta en Islandia todavía. Tengo tanto que hacer de aquí a allí que no lo tengo presente. Dieciséis días, dieciséis días, ya nos estamos marchando para allá. Y cómo no, aquí estamos como cada lunes grabando nuestro episodio del podcast de Fotógrafo Nocturno, que hoy viene cargado de muchas cositas. Viene cargado de las cositas que los noctógrafos nos habéis dicho en Facebook. ¿Qué pasó este verano durante esas pseudo-vacaciones, cuando David campaba plácidamente por las dehesas extremeñas sin grabar, sin trabajar, y yo duplicaba mi podcast, Vivir de tu pasión es posible? ¿Y qué hacía además? Preguntar a los noctógrafos. Oye, noctógrafos, ¿de qué queréis que hablemos? Venga, yo os hago una preguntita, vosotros me dais respuesta y así me saco un programa de la manga. ¿Y qué fue lo que preguntamos? Queridos noctógrafos. Queridos noctógrafos, ¿qué son aquellas cositas que te has comprado, que has dicho, ay, 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 qué alegría que alborozo de tener yo este equipozo? Alborozo no, alborozo, ah, vale. Iba a ser la rima fácil. Bueno, pues exactamente preguntamos a los noctógrafos que nos dijeran cuál era el equipo o el accesorio, el material en definitiva que habían comprado y que estaban realmente orgullosos de ellos. Yo voy a contar los míos, David, porque en todos estos años, bien es cierto que yo no soy muy consumista, no me compro 20.000 cosas, pero en todos estos años sí ha habido cosas. A destacar, mira, voy a empezar con la primera. Venga. Me costó 100 euros. El cargador de pilas PowerX. Cargador de pilas para las pilas tipo D, las grandotas, que uso con la Mini Maglite y con la LED Denser X21, que no es recargable, y puedo recargar AA y AAA. Ese cargador, o sea, tendrá, yo qué sé, mil usos. A lo mejor lo compré hace un montón de años. Me dolió en el alma gastarme 100 euros en un cargador, pero déjame decirte que ha sido una compra sobresaliente. Tan sobresaliente que yo también lo tengo. ¿Tienes el grandote? Tengo el grandote y el pequeñote. Las dos versiones. O sea, que el grande para una ocasión y el chico para cuando más portátil. O sea que, mira, yo te voy a dar el mío. Vamos, si querés, intercalando los que más nos han gustado. Un objetivo, te voy a decir un objetivo. De todos los objetivos que he tenido, y han sido muchos, el que todavía mantengo desde el inicio y que estoy deseando que ahora salga en formato RF, montura RF, para las mirrorless de Canon, es el Canon 70-200. El copito. El papá copito, que le llamaban, ¿no? El más grande. El 70-200-28. Tanto en su versión sin estabilizar, como la primera versión estabilizada, como la segunda versión estabilizada, incluso la tercera. Me encanta el tono. Tiene un tono especial ese objetivo. Tiene una calidez, una nitidez brutal, tanto a 70 como a 200-28. Probablemente de los objetivos que mejor, más calidad me dan todo el rango. Y una compra que sin duda volvería a hacer con los ojos cerrados. Qué bueno. Mira, yo sobre objetivos, el 14-24 milímetros de Nikon. Eso es la joya de la corona. Me lo compré 2000, pues no sé, cuando salió, 2009 a lo mejor, 2008, 2010, yo no sé, es un objetivo que ya tiene muchos años. Te puedo decir, David, que la calidad óptica es sobresaliente como el primer día. Pero es que dos veces se lo ha comido una ola del mar. Y no hablo salpicaduras, que eso han sido decenas, sino comido la ola del mar. O sea, una ola, pum, por encima, ¿vale? Y ahí está. Y sumo a mi 14-24 dos cosas. La Nikon de 700, que también me salió buenísima. Pero ahora déjame que te diga algo, porque mira, he usado muchas baterías para la Nikon de 700, pero hubo una cosa que me compré en Vianage en Nueva York. El grip original para la Nikon de 700, eso me ha durado y dura y sigue. Y yo no sé los miles de disparos que tendrá esa batería, colega, pero es que no se acaba. O sea, es que si ahora mismo la cargo, que ya tendrá, pues eso, 10 años, y me le voy a hacer ráfagas y me le voy a disparar, me aguanto un montón. Vaya pedazo de compra. Esa batería, además, hacía que la D700 tirara algún disparo más en ráfaga, porque tenía más potencia y era inagotable. Sí, la conozco y era inagotable. Otra cosa que a mí me... Esto era en mis albores, en la fotografía. Cuando yo empezaba, ya tenía un equipo decentillo, en digital, una 20D, y me compré una mochila. En este caso, una... Y, bueno, te diré. Eh... ¡Ah! ¡Lower Pro! ¡Lower Pro! ¡Lower Pro! ¡Lower Pro! La... Micro Trekker... Bueno, una... La que se abre por detrás. No, la normal que se abre era la mediana. No sé si era la Micro Trekker o la Mini Trekker, porque había la Micro más chica. Yo creo que era la Mini Trekker, la versión 2. Y estaba en la playa, haciendo fotos con mi 400 F5,6 que tenía entonces a surferos. Y vino una ola. Y vino una ola, amigo. Y con mi equipo dentro. Vino la ola, arrastró un poco la mochila hacia adentro, la agarré del asa, la saqué para afuera, la abrí inmediatamente y solo había entrado un poquito de humedad. Ni siquiera estaba mojado. Tú tocabas con el dedo, no notabas agua. Notabas solamente un poco de humedad. Rápidamente saqué el equipo y ya dejé la mochila secarse. Eso con cualquier otra mochila que hubiera tenido esas láminas que protegen nuestro equipo de peor calidad, se hubiera empapado y quién sabe si se hubiera mojado alguno de los objetivos que hubiera llevado adentro. Y fue cuando dije me ha costado dinero, pero esta mochila me ha salvado ahora mismo mi equipo. Son de estas veces que no eres consciente hasta que te pase algo. Sí, como la mochila, el trolley que ahora tenemos los dos, la marca Think Tank de la serie Airport. O sea, eso es irrompible, irrompible. Absolutamente durísima. Las ruedas, o sea, la puedes llevar por todos los pedregales que quieras. Tiene unos rodamientos, pero sí parecen los de un coche. De verdad, es alucinante. La Think Tank. Si ponéis ahí en Google Mario Rubio, viajar con equipo de fotos en avión, hay un artículo sobre ella porque de verdad, buenísima. Esa ha estado en el desierto de Atacama, ha estado en la playa, ha estado en Belchite, en Islandia. Y nada, no se rompe ni queriendo. ¿Qué más cosas que me parecen súper útiles y siempre, siempre, siempre que cambio de cámara lo compro? Mario, un disparador original. Ah, sí, sí, sí. Solamente el disparador original, sin intervalómetro. Yo me compro el intervalómetro de los chinos y el disparador original. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado de estar en algún sitio con el intervalómetro y decirle al intervalómetro, amigo, aquí parece funcionar. Y yo saco mi disparador original, lo enchufo en mi cámara y con un reloj o con otro compañero que esté al lado calculando el tiempo, pues ya por lo menos puede salvar la sesión. Entonces, siempre que me compro una cámara, automáticamente, si no me vale el intervalómetro original de Canon anterior, me compro, y eso, estamos hablando de 35 euros, no creo que valga más, me compro el original válido para esa cámara. Con la EOS R lo hice, ya tengo el original de Canon. Déjame decirte que yo que he gastado, pues a lo mejor 30 o 40 mandos intervalómetros, y porque me los cargaba todos. Compré el original de Nikon, 180 euros, 180 euros, terminó muriendo igual que el resto, pero me duró mucho más. O sea, se notó ahí que la calidad era un poco superior. Oye, tengo aquí un listado de 20 y pico cosas que los noctógrafos nos dijeron en Facebook. Hay cosas de las más curiosas, ¿no? Mira, por ejemplo, una mochila Lower Pro, como la que tú decías, la 400 AW All Weather, ¿vale? Que esa también la tengo yo, por cierto, la tengo guardada en un trastero. Otro material bueno, el Tokina 11-16-28. Yo siempre lo recomiendo porque calidad-precio me parece una óptica bastante buena. A la gente que no se pueda o no quiera comprarse un super pata negra, el Tokina 11-16 es un objetivo que da la talla. Fíjate, este Tokina le tuve yo y antes de comprar el 16-35-28, y la primera que lo utilicé, no había utilizado hasta entonces para fotografías de vía láctea y fotografía nocturna, había ido con un F4, y cuando lo puse la primera vez fue guau la palabra, ¿no? O sea, boom, de repente aparecieron ahí estrellas, de acuerdo contigo, 100%. Es un gran objetivo. Entonces, en aquella época, cuando yo me compré este Tokina, todavía no había el Roquinón ni el Samyang de 14 milímetros fijo. Entonces, era la única opción que había decente e increíble. Sí, 100% recomendable. Bien. Dime, dime. No, las bolsas Crumpler, ¿vale? Esta marca que tiene bolsas mochilas, bolsitos más bien, ¿no? Para llevar las cámaras, pero no se reconocen como bolsas, como la típica mochila de fotos, ¿no? Son más estéticas, un poco bandolera o mochilitas, pero tienen un diseño que no es el ordinario de las cámaras de fotos, pero construido, ¿sabes? Me recuerdan a la Samsonite que hay ahora, así, o las mochilas North Face, que son muy, muy duras, pues esas mochilas, las Crumpler, también nos las han botado como buen material. Mira, también nos comentaban un tripo de Giotto y, bueno, también las mochilas de Weepro. Practicando de todas las mochilas que nos dijeron, Weepro se llevaba un poco la palma. Y el tripo de Giotto, yo no lo he tenido, he tenido una rótula. Esta rótula era la más grande que ellos tenían y no me acabo de convencer, no clampaba bien, no. Pero los trípodes sí que tengo referencias de compañeros que los han utilizado y van bastante bien. La rótula, la más grande que tenía, que yo pensé que aquella bola enorme me iba a hacer buen, no, no me acababa de, no tenía esa finura que luego tiene, por ejemplo, la que tienes tú ahora de Really Traderight Staff, la RRS. La RRS. Sí. O, bueno, cualquier otra que podamos utilizar ahora, ¿no? Sobre trípodes nos han dicho dos, que no he sido yo, pero han dicho los dos que yo tengo y uno de ellos lo tienes tú. Por un lado, el Manfrotto 055, el irrompible Manfrotto 055, un trípode duro y bueno donde los haya. Y ahora el Face All Tournament, que es el que estamos utilizando ahora David y tú y yo. Yo estoy encantado con él, ¿eh, David? Yo también. Es verdad que, mira, el otro día, déjame que te diga una cosa. El otro día, en un día de mucho viento, salí con mi amigo Moisés, con mi amigo Moisés que tiene el 055 de carbono llevaba ese día, no recuerdo si el suyo era de carbono o el de aluminio. Bueno, da igual, el caso es que yo tenía mi Face All con la Z7 puesto y el viento me lo tiraba y, mi amigo Moisés, el trípode solo, sin cámara y no se lo tiraba. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, yo estoy muy contento con mi trípode nuevo de carbono, pero ojo, si vas a trabajar en condiciones extremas, compañero, cuidadito. ¿Qué pasa? Que yo el 90% de los días o el 90% de las ocasiones, si hago fotos en Tenerife o en otros sitios, no estoy sometido a rachas de viento muy fuerte. Entonces, me puedo permitir el lujo de tener un trípode de carbono, ¿vale? Que no es súper fuerte. Si voy a trabajar, qué sé yo, a un sitio donde sopla el viento, me voy a Islandia o, bueno, sí que puedo llevarme el 055 y estar preparado para, bueno, viento más fuerte. De todas maneras, si me voy con el de carbono, el faisol, y se pone la cosa fea con el viento, tiene su ganchito que puedo colocar ahí la mochila, ¿no? Y salvar un poco la papeleta. Para los que nos están viendo en YouTube, pues van a ver ahora mismo cómo en mi mochila, porque a mí me ha pasado exactamente con él, con este trípode que tú comentas, me ha pasado lo mismo que a ti. Entonces, ¿qué llevan siempre los agarres de mi mochila? Mirad, un mosquetón. ¿Lo veis? Un mosquetón. Lo que me facilita mucho es engancharlo en el ganchito del faisol. Muy bien. Entonces, siempre al mosquetón, que se pone la cosa chunga, pongo la mochila con su mosquetón, lo engancho en el ganchito del faisol y ya me aguanta el aire que pudiera haber. A ver, la calidad, o sea, la ligereza que te da el carbono y la portabilidad que te da el faisol en este caso, pues no la tienes en el hierro, que es el 055, que es que eso le puede pasar un tanque por encima y no le pasa nada. Sí. Una lente habéis recomendado y es muy buena y aquí me recuerda a nuestro invitado de la semana pasada, a Javier Carler, porque es un enamorado de él, el Sigma AR, el 35mm 1.4, pedazo de lente. Yo me he grabado algún vídeo, el otro día hice un testimonio para el webmaster, me grabaron con ese y los vídeos de fotografías y límites 1 también los grabé con el Sigma AR 35mm 1.4 y agüita, una nitidez sobresaliente y un desenfoque guapísimo. Yo tengo que dar la enhorabuena al Sigma porque toda la gama ART lo está petando, impresionante, el 85mm, el 105mm es una maravilla, el 35mm este del que tú hablas, el 50mm, el 14mm 2428mm, que está siendo una alternativa muy seria, tanto para los usuarios de Sony como para los de Canon como la Nikon. Por ejemplo, Maro, yo tengo mi Canon EOS R, como tú sabes, ya ha salido a la venta el 16, el 15, 30, 2.8 para montura mirrorless. ¿De Sigma? De Canon. Ah, el original. El original de Canon. 2.650 euros. Y de regalo a la muñeca chochona. Cuidadín. El 14-24 de Sigma, que está en 1.700, 1.600, te estamos hablando de un ahorro de 1.000 euros. Y la mano me ha puesto a que merece la pena. Cuidado, eh. Y que me perdone las marcas originales, sí, sí, sí. Cuidado. Yo probé el 85mm, que le tengo, sabes que le tengo, y estoy enamorado de él, y no quiero, que también lo he probado, y no lo cambio por el 85mm 1.2, porque la diferencia de bokeh no es tan grande y la calidad que está dando Sigma ahora es para quedarse sombrero. Creo que es una alternativa muy buena. Y ojo con las marcas grandes porque con las nuevas mirrorless y, en general, los nuevos objetivos que están saliendo, para mi gusto, se les está yendo un poco la mano con los precios. ¿Verdad? Son todo carísimos. Tengo una sensación de, pues eso, es que le han metido al angular RF, le han metido 1.000 euros más, así, pan, porque sí. Entonces, no sé, no sé, yo creo que Sigma se ha sabido aprovechar muy bien el momento y la oportunidad. Pues nada, felicitamos. Desde aquí saludo a mi amigo Jauman, de Sigma España, que es un tío cojonudo y yo me llevo muy bien con él. Bien, seguimos. No te he dicho que ya mismo me hacen embajador, ¿eh? Le tengo ya casi convencido. A Jauman, a ver, a esas pelotas. Jauman, un saludito. Una correa que me regaló mi querida esposa para mi cumpleaños de la marca Peak Design, ¿vale? Me gustan mucho. Saludo aquí también a Carmen del Valle, que las conocí gracias a él, mi amiga y fotógrafa canaria, porque, bueno, pues es el click, yo creo, súper fácil de poner, seguro. Luego también son muy estéticas para subirte y para bajar la altura de la cámara una vez que la llevas colgada. Es muy sencillo, para ponértela como bandolera, en fin, me gusta, me gusta. Peak Design. Unas correas y unos enganches muy chulos. Yo te diría que a mí me gustan mucho y lo Web Pro tiene también su versión, que es la que yo tengo montada en la mía, que lleva conmigo también por lo menos cuatro cuerpos de cámara con esos mismos enganches. Son de plástico, vamos a decir que tienen menos diseño y quizá aparentemente sean un poco menos resistentes que estos Peak Design, pero yo ya te digo que yo los llevo montados en cuatro cámaras y ahí están. O sea que también muy, muy válidos. En general, chicos, si usáis mucho la cámara colgada al cuello y en trípode, un sistema que os permita desengancharla de la cinta del collar, del cinturón, de la correa, que os echáis al cuello, es muy útil. Entonces, buscar algún sistema que podáis quitar y poner, porque si no siempre andáis con el colgarín de la correa por ahí molestando. Perfecto. Estoy leyendo por aquí, en el listado de cosas, un objetivo barato, que todas las marcas lo tienen, aquí me han puesto la de Nikon, pero Canon también lo tiene, y más el Nikon 50 milímetros 1.8. Ese objetivo de 150 euros, ¿no?, pero que una vez le coges el punto dulce, haya f4 más o menos para esa lente, pues te puede dar grandes satisfacciones por un precio súper, súper asequible. Mira, es un objetivo, tanto para Nikon como para Canon, y bueno, que no se me enfaden las otras marcas. Siempre hablamos de Nikon y Canon, porque Mario utiliza Nikon y yo Canon, pero podéis aplicarlo a las de Sony, a Olympus, a todos los demás, ¿vale? Yo siempre recomiendo cuando empezáis en fotografía, aquellos que estén empezando y me escucháis, os han regalado vuestro kit, cámara y angular, normalmente 18-55, 15-85, este es el siguiente objetivo que tenéis que comprar, porque por muy poco dinero vais a tener una grandísima óptica, que además se fija y os va a hacer mover el culo. Quiero decir, no vais a tener que jugar con el fun, os va a hacer agacharos, subiros e ir para adelante, ir para atrás, y eso al principio ayuda mucho para buscar encuadres. Sí, señor. Bien, pues... Oye, ¿sabéis qué se me está ocurriendo, David? Deberíamos hacer un programa ahora con la peor compra que hemos hecho. Algo que has comprado y has dicho, qué cosa más mala, esto no vale ni... Pues el próximo lo podemos hacer perfectamente. Sí, sí, no vale ni... No sé si el próximo, porque ya tengo por ahí algo apalabrado, pero en breve, ¿no? En breve, las peores compras que hemos hecho hablando de equipo fotográfico. Tú ya tienes por ahí algo... A ver, no me viene a la mente así cosas que haya comprado y decir, joder, qué cosa más mala. Lo que he comprado... ¿Sabes qué pasa? Que yo soy pobre y los pobres tenemos que comprar caro. Mira, te digo una. Tenemos poco dinero y no podemos comprar dos veces. Te digo una. Y además, una por ser envidioso de Nikon. Nikon tiene la tapita que protege el flash. Una tapita. Las cámaras que vienen con la zapata de flash, vienen con una tapita negra. Coño, los de Canon no la traen, joder. ¿Sabes? Pues yo me voy a comprar una. Oye, un día, me duró. La puse, saco la cámara, la estoy usando y digo, ¿y la tapa? ¿Dónde está la tapa? Bolo. La compré en los chinos. Tenía más... Era como más pro porque tenía un nivel de burbuja. Una hora. No duró más. Bueno, esto lo dejamos ahí como avanzadilla del próximo programa, con los peores gaches dispositivos que la gente ha comprado. Y si quieres, si quieres, deja un hashtag o permitimos a nuestros oyentes. Qué pesadino eres, ¿eh? Con pedir a los oyentes. Para que nos manden su peor compra. Venga, vale. Para que nos ayuden, no solo las nuestras, ¿no? ¿Y el hashtag cuál va a ser? Mi peor compra. No. No, a ver. La cagué del todo. Ah, no, eso no, eso no. No. Venga, mi peor compra. Mi peor compra, ¿vale? Mi peor compra. Y ya está. Hashtag mi peor compra. Etiquetadnos en Instagram, etiquetadnos en Twitter, nombradnos en Facebook, ¿vale? Con el hashtag mi peor compra. Y vamos anotando. Y vamos anotando y luego las comentamos aquí. Bueno, hoy estamos con el día de las buenas compras. Aquí nos dicen los Carl Zeiss, el 35 milímetros, el 45 y el 180 milímetros. Todos a 2.8 y manuales. Toma esa. En general, cualquier optical Carl Zeiss tienes la calidad aseguradísima. ¿Qué más nos quedan? Filtros, casi. No sé cómo se dirá en inglés. Yo no los he usado, pero bueno, aquí los comentan como una gran compra. Pues oye, perfecto. Si les han funcionado bien, me parece maravilloso. Luego también nos han dicho una Canon 450, una Canon 600D, la Nikon D700, por ahí. Nos hablan de la Nikon D800 con el grip también. ¿Algún otro tripo de Manfrotto como el... Bumblebee. Es el Bumblebee ese, que es muy ligerito. Bumblebee, correcto. Y bueno, pues estos son así un poco las cosas que habéis comentado. A ver, seguramente que hay muchas cosas más, pero como no nos lo habéis dicho, pues no las nombramos. Hashtag para la semana que viene, mi peor compra. Venga, va. Tengo que pensar, porque yo no he comprado cosas así que me hayan salido realmente malas. Joder, los intervalómetros. Eso te iba a decir, digo, tienes una huevo que gastas 12 o 14 al año, ¿sabes? Minimo uno al mes. Pero ya no uso ningún intervalómetro, porque como ahora tiene el modo time, la cámara, ¿vale? No lo necesito. Pero lo has comprado en su día. Ah, bueno, sí, sí. Lo de válido. Válido para ponerlo ahí. Ya hemos dado un pasito adelante. No, octógrafos, por favor, ahora mismo, si tenéis Twitter, venga, mi peor compra en Instagram donde sea. Davidcito. Señores y señoras, gracias por estar ahí después de doscientos y pico de programa. Lúmenes a casco, porro. Un abrazo y buenas fotos. Chao. Chao.